¿Qué pasa con el chofer? ¿Qué pasa con el chofer? Estaba drogado, lo corroboraron los test que se le hicieron cuando llegó a la terminal. Pero lo más grave de esto es que los propios alumnos se dieron cuenta de que había una situación irregular. Este es un video captado por uno de los alumnos que iba a bordo del colectivo, que hacía el trayecto entre Sierra de la Ventana y Bahía Blanca. Esto ocurrió pasada las 12 de la noche, cuando estaban regresando. Alta velocidad, maniobras peligrosas y el colectivero que no respondía a los pedidos de prudencia por parte de quienes viajaban a bordo. Incluso varios chicos se empezaron a descomponer y le decían al chofer, bueno, pare porque hay chicos descompuestos. Tenían miedo y es comprensible. El colectivero parecía que estaba fuera de control y por eso, aprovechando la tecnología, apenas tuvieron señal de célula, se comunicaron con sus familias y con el 911 para advertir de esta situación. A partir de esa denuncia, personal policial llegó hasta donde se encontraba el colectivo, comenzó a escoltarlo, a pedirle por favor que modere la velocidad, hasta que llegaron a la terminal de Omnibus. Esta es la imagen cuando llegaba el colectivo a la terminal. Hubo que cruzarle hasta un patrullero para que aminorara la velocidad de este hombre, que transportaba alumnos de la escuela media número 14, algunos padres y algunos docentes que venían a bordo. Este es el momento en el cual el colectivo es frenado en la terminal, varios patrulleros escoltándolo. El colectivero es sometido, tanto el colectivero como su acompañante, al test de alcoholemia que resultó negativo. Esto sorprendió a los inspectores que se encontraron en el lugar, pero luego le hicieron el dragger test. El dragger test, y acá hay que tener en cuenta, porque muchos medios nacionales hoy se habían hecho eco de esta noticia, porque en otras ciudades esto no hubiera pasado porque no tienen el dragger test. Aquí en Madre Blanca está. Aquí en Madre Blanca está, y por esto pudieron saber qué era lo que había consumido este hombre. Pero en otras ciudades no hubiera pasado. Esto nos remonta a otro hecho que pasó hace unos años, en el 2016 había pasado una situación similar. La verdad que preocupa, ¿no? Que un profesional del volante, como es este hombre, conduzca en esas condiciones. Por supuesto que la empresa ha tomado sus medidas, más allá de la cuestión legal que continúa. Hablamos con los alumnos, algunos de los protagonistas de la odisea. Le pidimos varias veces a los profesores que bajen la velocidad y no hacía caso, hasta que, bueno, una compañera le agarró un ataque de pánico muy feo y, bueno, ahí paró. Pero ya había cinco o seis descompuestos y, es más, los chicos de abajo se tenían que ir pasando para arriba para que pueda haber asientos para los que estaban mal y no, no hacía caso. Las cosas que estaban guardadas en los compartimientos, arriba de los asientos, se caían, se cayeron varias mochilas, cosas. De arriba nos empezamos a descomponer, bajé con una amiga, se nos bajó la presión a las dos. Ya había bajado otra chica que estaba descompuesta, también le faltaba mucho el aire. Y una profesora fue a decir si podía bajar la velocidad, le dijeron, bueno, bueno, y no, nada. Aquí la palabra de una alumna que venían acompañados con algunos docentes y con algunos padres que venían a bordo del colectivo. Pero imaginate también la desesperación de aquellos padres que recibían un llamado y que estaban acá en Bahía. Fue un momento de desesperación, realmente, de angustia, porque el final pudo haber sido mucho peor. Esto decían los padres. Nunca había estado en esta situación. Creí que, a ver, era un viaje más. Viajamos cada tanto a Saavedra, que tenemos familiares ahí, pero nunca esta situación. ¿Te hablaba, te escribía desde arriba del colectivo? No, no, no. A ver, en ese momento quizás no tenía señal. Sí me manda mi hija mayor una pantalla, una captura de pantalla, de un mensaje que le había mandado ella, que el colectivero estaba haciendo cualquiera, que estaba con un exceso de velocidad y que se estaban descomponiendo. Las preceptoras se acercaron al colectivero para pedirle que baje la velocidad en tres oportunidades y no hubo caso. Me sentía, me había dormido y en un momento me desperté y doblé la curva muy fuerte y empezaron a caer la parte donde están los bolsos. Se reían porque, bueno, uno de los chicos había comprado en sierra esas tablas para cortar con los platos y, bueno, dice que todo se venía abajo. Todo se venía abajo, doblaban las curvas y en un momento dice que se les iba el colectivo. Entonces, bueno, la desesperación, que se querían dormir, pero estaban muy nerviosos los chicos. Claro, y esto no quedó acá porque los padres se presentaron en fiscalía. Y allí en fiscalía está Matías Aguirre. Matías, ¿cómo estás? ¿Cuál es el panorama a esta hora del mediodía? Agustín, Fabiana, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. Exactamente. Llegaron hasta aquí no solo padres, profesores y alumnos y alumnas que venían en el colectivo. ¿Por qué? Porque quieren hacer una denuncia formal. Quieren que esto quede asentado, por supuesto, aquí y que la justicia actúe de alguna manera contra este colectivero. El miedo que pasaron los chicos realmente fue mucho, no solo los chicos, sino también los profesores que venían con ellos. Por eso se acercaron hasta la fiscalía aquí de Moreno, donde todavía están aguardando que alguien los atienda y les tome la denuncia. En realidad fueron atendidos y ahora tienen que esperar para poder erradicar la denuncia aquí en fiscalía. La idea aparentemente es que uno de los profesores sirva como vocero del grupo y que haga la denuncia. Pero obviamente la preocupación continúa, por un lado con la tranquilidad que los chicos llegaron todos bien y que están todos con sus familias, pero obviamente la preocupación queda de lo que pudo haber pasado con este chofer que no solo venía drogado, sino que venía a una velocidad terrible porque, bien lo mencionaban ustedes, tuvo que un patrullero en el ingreso a Bahía pasarlo a más de 100, 120 kilómetros por hora para poder frenar la marcha del colectivo. ¿El delito que se le puede imputar a este chofer ya está clarificado o eso lo tiene que definir ahora el fiscal? No, eso lo va a definir el fiscal según los relatos y la denuncia que realicen justamente los docentes, los alumnos y los padres aquí. Según lo que relata el fiscal después analizará de qué va a acusar justamente al chofer que venía manejando este colectivo. Matías, ¿una sola persona va a hacer la denuncia o todos los chicos que están ahí también van a prestar declaración? A ver, lo vamos a consultar. Si me permiten, 30 segundos. Ángel, te vamos a robar 30 segundos. Hablamos con vos esta mañana. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que les han dicho de fiscalía? ¿Van a entrar todos a hacer la denuncia? ¿Cómo va a ser la modalidad? No, lo que nos dijeron es que entre uno de los profesores, para hacerlo más ordenado, nos tomaron los datos a todos los chicos, los que son mayores, y a los que son menores nos tomaron los datos a todos los padres. Eso va a quedar dentro de la declaración y va a ser una sola declaración de uno de los profesores. ¿Les aclararon, digamos, de qué puede llegar a quedar acusado esta persona? ¿Qué tipo de delito? No, lo único que nos dijeron es que lo iban a manejar de esa manera y, bueno, todavía no nos han llamado ni han llamado tampoco a Pablo para declarar. ¿Lo que buscan es que la justicia actúe de alguna manera? Y sí, seguro. A ver, no queremos más esto, ninguna angustia de ningún padre, ni que se vuelva a repetir de nada. O sea, no se puede permitir una cosa así, ¿sí? No se puede permitir, de ninguna manera. Vos querés tranquilidad para tus hijos, querés tranquilidad para tu vida, y esto no forma parte de eso. A ver, no puede ser que no se hagan controles a su debido momento, o que directamente esto pase de entremedio y que quede en la nada. Hoy lo hablamos, a ver, lamentablemente siempre pasa de que aparece algún abogado de estos mágicos que por cuatro pesos se vende al diablo, y saca porque encuentra el agujerito de la ley, y te lo saca y en dos meses está manejando de vuelta, otra vez se fuma, y ahí vamos a ver el accidente real que podría haber pasado anoche. Entonces, lamentablemente esto se tiene que acabar, de alguna manera se tiene que terminar. Gracias, Ángel. Listo. Ángel Leiva es uno de los papás con quien, bueno, hace minutos Vargas pudimos escuchar y que comentaba un poco lo que había sucedido. ¿Están esperando eso? Que llamen al profesor para que pueda hacer la declaración y que además conste en la causa con nombre y apellido, tanto los chicos, por ahí que son mayores de edad, y si no, en todo caso los padres, para saber quiénes son, obviamente, los que realizan esta denuncia. Matías, venían dos conductores en el colectivo. ¿A uno solo le dio el dragger test positivo y era el que venía conduciendo? Sí, es lo más lamentable justamente. El que venía de acompañante se realizó también el test de alcoholemia y el dragger test, y ambos le dieron negativo. Pero al chofer de 35 años, el más joven, que era el que venía manejando, el que venía rompiendo los límites de velocidad, justamente a él es el que le dio el dragger test positivo en marihuana. Por eso también la preocupación. A ver, hubiera sido una infracción también si el acompañante le hubiera dado positivo, pero en cuanto al peligro que corrieron los chicos, por ahí hubiera sido menor, porque esta persona venía tan solo de acompañante. Pero todas estas irregularidades en el manejo que tuvo esta persona, venían acompañadas con el consumo de una droga. Gracias Matías por la información, quedamos expectantes de lo que ocurre allí en la fiscalía, pero mientras tanto también vamos a escuchar el testimonio de docentes y directivos de este establecimiento educativo, la Escuela Media 14, preocupados, con bronca. Imagínate, por eso lo que decíamos hoy al principio, porque estos viajes se organizan con tiempo, uno piensa, busca que el colectivo, como vemos, es una empresa reconocida, que el colectivo esté habilitado, no vas a pensar que el chofer que maneja, que es un profesional, se fuma marihuana mientras está conduciendo. Esto decían docentes y directivos. Nos llegamos acá, y bueno, yo fui testigo justo de los test. Sí, la verdad, tenía positivo el que conducía, de THC, que era el cannabis, y bueno, ahora estamos acá para hacer la denuncia de la fiscalía. Simplemente estuvimos pánico, no miedo, pánico. Cuando salimos, el colectivo llegó tarde, desde Sierra salió tarde, por eso calculamos que quizás el chofer quiso apurarse un poco más en la ruta, pero en un momento dado, cuando ya habíamos avanzado bastante en la ruta, el colectivo se empezó a mover bastante, más que antes, agarraba las rutas en la misma velocidad que en las rectas. Entonces yo, los chicos empezaron a descomponerse, hubo chicas que se empezaron a desmayar, y yo me acerqué, hablamos con los profesores, me acerqué para decirles, por favor, señor, mire, estamos teniendo esta situación. Dice, ¿tanto se mueve? Le digo, sí, por favor, baje la velocidad. Y no hizo mucho caso. Lo advertimos varias veces, lo que pasa es que él bajaba la velocidad, cinco minutos y estábamos en la misma. Entonces, fueron muchos avisos, yo no sé, fue una situación complicada. Y este hombre se llama Javier Arguello, tiene 35 años, es a quien le dio positivo el control de Dragher Test, negativo el de alcoholemia, pero sí positivo, y se supo que habría consumido marihuana. Lo concreto es que este caso conmocionó a los vallenses, anoche cerca de la medianoche, cuando se corroboró lo que había sucedido. Y allí en la terminal también están sorprendidos por esta situación, y por eso conversamos con César López, el titular de la terminal, el director, que nos explicaba cuál fue el accionar en la movidita noche de ayer. Se inició un poco el operativo de control hacia los choferes, ya sea de alcoholemia como de estupefacientes. El primero dio negativo, el segundo dio positivo. Y bueno, para resumir un poco, todo terminó pasada la una de la madrugada con el secuestro del colectivo que quedó en guarda aquí en la terminal, ya se autorizó enseguida. Y el hecho de que alrededor de las nueve de la mañana, son citados acá padres y algunos de los chicos que viajaban, para firmar como testigos en el acta que se hizo acá con la Dirección de Transporte Provincial. Bueno, esperemos que este hombre no conduzca nunca más, ¿no? Es casi seguro que esto va a suceder. En principio porque la empresa, no lo tenemos confirmado, pero posiblemente lo desvincule por la gravísima falta cometida. Y además porque al ser un chofer profesional, una falta de este tipo le quita el carnet, no puede conducir más, por lo menos en forma profesional. Y decíamos que hoy en todo el país estaban destacando esta prueba del dragger test que tenemos aquí en Bahía Blanca y que sirve justamente, por ejemplo, para darse cuenta de cómo este hombre argüello estaba manejando con chicos a bordo. Y no es la primera vez que sucede aquí en Bahía Blanca. Hace dos años, en 2016, un hecho muy similar, aunque en este caso tres choferes, su resultado fue positivo. Se hizo un operativo de prevención en un micro de larga distancia, específicamente en dos ómnibus de larga distancia, donde se constató un procedimiento con dragger test positivo en cuatro personas. Esto tiene una gravedad normativa y una gravedad institucional mucho superior a la convencional. En última instancia, también teniendo en cuenta la confianza que depositan los padres en la situación del transporte de sus hijos hacia algo muy esperado, que es el viaje de fin de curso.